de la bienvenida, deseándole una buena jornada de trabajo también. Andrea Venturini, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Rodo, muy buenos días para todos ustedes. Igual de deseos para quienes nos están viendo. A ver, Rodo, si calificamos nosotros con... ¿Tendrás algún emprendimiento relacionado con los alimentos en mente que necesites desarrollar? Viste que ahora la economía se basa en los pilares fundamentales de los emprendedores. Y la segunda pregunta es si tenés menos de 40 como para que puedas calificar. Ahí sonamos. Con el último requisito estamos complicados, Andrea. Ay, 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 porque si no, qué torta frita. Vos tenés un montón de habilidades para poder hacer un emprendimiento que tenga que ver con los alimentos. Sí, puede ser. O reforzar los dulces de producción casera de mami también. Una buena opción, ¿o no? Ahí está, ahí está. Tenés un abanico enorme de posibilidades, pero bueno, en este caso es para menores de 40 años. Sin embargo, hay que afinar muy bien la mirada porque este tipo de posibilidades y de opciones para el desarrollo de emprendimientos son oportunidades enormes para que puedan obtener la mayoría de ellos maquinarias o recursos para poder potenciar este tipo de iniciativas. Y en este caso vamos a dar a conocer una de ellas. Está junto a nosotros la ingeniera agrónoma Paula Vicari, que es titular secretaria de Desarrollo Productivo y Emprendedor de la provincia de Entre Ríos. Bueno, ingeniera, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿De qué se trata esta línea de posibilidad de apoyo económico para emprendedores? Bueno, es la segunda convocatoria del programa Entre Ríos Emprende Joven. Es un programa de apoyo, de financiamiento para emprendimientos de jóvenes entrerrianos que tengan entre 18 y 40 años. La primera convocatoria la hicimos hace unos meses y fue para emprendimientos de base tecnológica específicamente. Y este segundo llamado es para agregado de valor a materias primas en industria alimenticia. ¿Hay muchos de estos desarrollos en la provincia según lo que usted ha tomado contacto? Sí, recorriendo nos vamos identificando cuáles son las demandas y en base a eso abrimos las siguientes convocatorias y vimos que este es un rubro que necesita ser acompañado. En este caso las materias primas, bueno, pueden ser leche, miel, carnes, frutos secos, frutos frescos o verduras. También puede ser yerba, también puede ser tés, todo lo que sea agregado de valor que transforme esa materia prima aplican en esta convocatoria. ¿De cuánto es este crédito y de qué manera lo financian o cómo se abona después? Bueno, son créditos de hasta 3 millones de pesos a devolver en hasta 24 cuotas y tienen un plazo de gracia de hasta 6 meses. Es sin tasa, a tasa cero, así que bueno, eso lo vuelve muy beneficioso. ¿Y para qué se puede utilizar? Bueno, para maquinarias, sobre todo para maquinarias, herramientas que le faciliten los procesos. Pueden ser emprendimientos que ya estén iniciados o que estén próximos a iniciarse. Usted mencionaba recién la miel, la leche, pero también hay cítricos, los arándanos. Hay muchos productos muy típicos de la provincia de Entre Ríos que pueden transformarse en un recurso para quienes emprenden a una edad muy joven. Exacto, por supuesto. Jugos, bebidas, licores, gin, cerveza, todos esos alimentos aplican. ¿Y tiene que ser un emprendimiento que ya esté funcionando o puede ser el primer paso para un emprendimiento? No, puede ser el primer paso. Si tienen una primera instancia, que es la evaluación de esos proyectos, tienen que presentar un proyecto de inversión, en qué se van a utilizar los fondos, de qué forma, bueno, son evaluados y si pasan esa instancia, ya se les otorga el dinero. ¿Puede ser un solo titular? ¿Puede ser un grupo de personas? El titular es uno solo, pero puede ser el representante de un grupo asociativo. Perfecto. ¿Y de qué manera ponerse en contacto o cuáles son los requisitos? ¿Dónde encontrarlos? Bueno, están todas las bases y condiciones en nuestras redes y en nuestra página Desarrollo Emprendedor. Y bueno, ahí están las bases y condiciones y está también el link de acceso al formulario para aplicar. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Hasta fin de este mes, hasta el 30. 3 millones es como, es un empujón interesante, ¿no? Pensando en las maquinarias, son los primeros recursos que se puede tener para comenzar un emprendimiento. Sí, sí, hay veces que, bueno, no alcanza, por supuesto, pero creemos que sí va a ser de mucho empuje y de mucha ayuda para muchos de ellos. Así que, bueno, esperemos tener muchas solicitudes y poder acompañarlos. ¿Y la tendencia, no, de los jóvenes, la de emprender y hacer su propio negocio, su propio camino? Sí, sí, queremos acompañarlos no solo en esta instancia de financiamiento, sino también lo que son capacitaciones y formación. Muchas veces los puntos débiles de algunos emprendimientos no son necesariamente la falta de recursos para iniciar, sino también lo que es capacitaciones en finanzas, en manejo de stocks, en manejo de redes, en ventas. Así que también estamos complementando con ese acompañamiento. ¿Y cómo les fue en la experiencia anterior, en la anterior línea de crédito? Bueno, era una convocatoria bastante específica, quizás aplicaron muchas personas que no daban con ese rubro en particular, pero de todos modos se seleccionaron algunos emprendimientos y, bueno, están próximos a recibir el dinero. Y alimentos debe ser una porción enorme de los emprendimientos. Exacto, sí. Bueno, muchos de ellos son, por ejemplo, panificados, que en esta convocatoria tampoco aplican porque no es agregado de valor a la materia prima, pero seguramente en alguna instancia más adelante pueden convocar a ellos. Perfecto. Ingeniera, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes por difundir. Que esté muy bien. Hasta aquí entonces rodo la información, que es muy importante, hay que abrir los ojos porque quizás muchas personas después de la pandemia han comenzado con algún tipo de emprendimiento que puede calificar con esta posibilidad de obtener un crédito de 3 millones de pesos de una forma muy llevadera para poder pagarlo, pero que además es un empujón muy interesante para ese tipo de emprendimientos hasta 40 años, entonces es el tope de la edad para aquellas personas que pueden calificar. Tómense un ratito, busquen los requisitos, fíjense si aplican con este proyecto que cada uno pueda tener. Se trata de este valor agregado para un rubro alimenticio específico, pero seguramente con el transcurso del tiempo también se sumarán otros rubros para la posibilidad de que los emprendedores jóvenes tengan este empujón para seguir adelante. Andrea, tengo muchas consultas de dónde acceder a los requisitos, así que si te parece repetimos este dato. Perfecto. Sí. Ingeniera, ¿dónde acceder a los requisitos? ¿En qué parte? Bueno, en el Instagram del gobierno de Entre Ríos se difundió hace 3 días el link de la convocatoria, así que ahí lo pueden encontrar. Si no, por el sitio web también de la Secretaría, pero creo que hoy en día por ahí es más fácil Facebook o Instagram del gobierno. Secretaría de Desarrollo. Productivo y Emprendedor. Ahí está, ahí está Rodo. Perfecto. A ver si hay alguna otra pregunta, aprovechamos que está Paula. Nada más, teníamos consultas respecto a esto, así que muchas gracias Andrea por el contacto y el agradecimiento por supuesto. Buena mañana para vos. Gracias, igualmente para ustedes, hasta luego. Ahí estaba Andrea Venturini con este emprendimiento del rubro alimentos, entonces con la posibilidad de buscar financiamiento, lo buscan a través de la información del gobierno de la provincia. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa.